Vamos a pintar juntos un amarilis Esta es una de las flores que le gustaba a mi mamá A mi mamá le encantaban los amarilis Y lo vamos a trabajar con la técnica de One Stroke Technique La técnica de pinceladas básicas A la cual la vamos a engalanar con nuestros flotados Y nuestros dobleces Y las iluminaciones que solemos hacer a la técnica Como la superficie donde voy a trabajar es más grande También va a ser mi pincel Esta es una pinceleta de media pulgada O también aquí, de acuerdo a la marca En esta dice tres cuartos Pero más o menos es de... Sí, yo diría que es de un centímetro y medio más o menos Muy bien Sí, no llega a una pulgada Por eso digo que es de media pulgada Bueno, muy bien, vamos a empezar Ya tengo... Vamos a trabajar en un tono más, un rojizo coral Entonces voy a trabajar una doble carga Con un acrílico en un rojo de cadmio bastante claro Es un acrílico muy naranja, muy luminoso Pero no lo quiero tan brillante Entonces le voy a poner un poco de carmín Y del otro lado voy a trabajar con blanco Y un poco de ocre No, ese agua está sucia Entonces vamos a hacer un flotado No, perdón, una doble carga Voy a empezar con un pétalo Supuestamente un pétalo que está por detrás Entonces apoyo sobre el borde Hago uno Y ahora hacemos el otro Este quedó bastante aguado Necesito ponerle menos pintura Entonces ahora como si estuviésemos haciendo una hoja Apoyo Presiono Levanto Tengan presente que estoy trabajando sobre una superficie negra Y con este color tan oscuro Obviamente Cuesta más encubrir Hay personas que le dan una base de blanco A mí yo no lo hago porque Es como que quedan demasiado artificiales las flores Pero bueno, también lo pueden hacer Apoyamos el pincel Presionamos Y levantamos Giro Como si estuviese haciendo una hoja Presiono Y levanto Siempre el color claro hacia afuera Presiono Levanto Giramos el trabajo La otra parte Presiono Levanto Hacemos otra Cuando ustedes no ven Que estoy trabajando Es porque estoy trabajando en la paleta Presiono 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 Por acá A ver si todavía tengo color en el pincel Presiono Levanto Presiono Levanto Presiono Levanto Entonces Entonces Aquí hay un pétalo Que está en redondo Presiono Levanto Levanto De por aquí Presiono Levanto Hacemos este que está por aquí Que está por abajo Por eso paso por arriba del anterior Hacemos el otro lado Miren Es como si estuviesen De paso practican hojas Están pintando hojas Hacemos el otro Hacemos el otro Y hacemos el otro Y nos queda Un pétalo que tenemos por acá Hacemos una doble carga Trabajamos tratando de no tocar el pétalo anterior Pero no importa Porque después lo podemos Emplorijar Ahí está Ahora vamos a arreglar este Porque pasé por encima Entonces otra vez Vuelven a hacer una doble carga Con los tres tonos Cuatro tonos en realidad No me tengo que olvidar del ocre Así el blanco no es tan notorio Sobre el negro se nota bastante A pesar de que no está hecho Entonces otra vez Hacemos Miren ahora con la segunda mano Como ya cambia ¿Ven? Y ahí pasamos por encima Un detalle Siempre trabajen primero El pétalo que tienen por detrás Dejamos secar muy bien Y ahora les voy a enseñar A trabajar los dobleces de estas flores Yo Les di Les di una segunda base Para que tengan más Cobertura sobre el tono Sobre el fondo Que es negro Y ahora vamos a comenzar A trabajar Los tonos De los dobleces de las hojas Para darle cierta Cierto realismo Que sean un poco más naturales No tan Estáticas Como la vemos ahora Muy bien Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahora sí Voy a trabajar con el Mi pincel Ya le digo mi pincel Porque lo adoro A este pincel Número Doce Me encanta trabajar con este pincel Entonces ahora sí Vamos a trabajar con bordón Apenitas de ese rojo Vamos a hacer un flotado Solo un flotado Si ustedes vieron Si ustedes vieron Las clases anteriores Si vieron como hago las hojas O como trabajé los tulipanes O las flores silvestres Se van a dar cuenta Que es exactamente La misma técnica Entonces vamos a trabajar En aquellas Algunos pétalos En donde queremos Darle algunos flotados Sobre este pétalo Por ejemplo De acá Voy a trabajar De esta manera Miren ustedes Ya como el pétalo Cambia Vamos a hacer otro flotado Y vamos a hacer Alguno por aquí Vieron como trabajo Es como que voy dando Ciertas curvitas Giramos el trabajo Vamos a hacer Alguno un poquito más grande Ahí lo ven bien Espero que sí Porque no me pueden contestar Ahí hacemos otro Muy bien Y así van a ir trabajando Todos los flotados Todos los dobleces Voy a hacer uno Bien grande aquí Voy a hacer otro más Aquí le voy a hacer Alguno otro Aunque termine así Vamos a hacer uno Por acá Por ahí Ahí ya Se dieron cuenta Que me había quedado Sin pintura Tengo que volver a cargar Pero igual Ahora tengo que dejar secar Entonces De este lado Ahí está Muy bien A donde más puedo hacer Vamos a hacer uno Por ahí En la foto De referencia Que tengo Ahí hay algo Que no me gusta Que hice No tiene tantos dobleces Pero Estoy haciendo Pintura decorativa Y cuando uno hace Pintura decorativa Se puede dar el lujo De Trabajar De la manera Que más les gusta Vamos a hacer A este Que me había quedado Muy flojito Uno ahí Vamos a trabajar Este de aquí Ahí está Y ahora Voy a hacer este de aquí Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a trabajar Los tonos Hace tanto calor Aquí hoy Que todas las pinturas Se secan De una manera terrible Vamos a hacer Los tonos De los pétalos Voy a mirar El trabajo Y voy a mirar Los pétalos Que están por encima Y los que están Por debajo Entonces este de aquí Lo voy a separar De esa manera Con un tono Más oscuro Y de ahí Este también Muy bien Están por debajo Este también ¿Ven como ya Los vamos separando? Este lo voy a hacer Todo por debajo Entonces voy a hacer Que este esté por arriba Ahí está Muy bien Y ahora les voy a mostrar Un secretito No es un secretito Un tip No hay secretos Aquí Entonces ahora Este también Le vamos a hacer Un flotado de sombra Por aquí abajo Y vamos a trabajar Otro más Este lado de aquí Muy bien Y Entonces ahora sí Con carmín Vamos a hacer Un flotadito Vamos a hacer Un flotadito aquí Por arriba Y para abajo Y se termina ahí Ahí me gusta más De esa flor Y Le vamos a hacer Un flotado De sombra De este lado Ahí Para que parezca Que ese petalo Está por encima Me faltaría Hacer otro más Que lo vamos a hacer De este lado Por acá Ahí está Muy bien Ahí empezamos Más o menos A que la flor Tiene Tomó cierto color Como está Más o menos Ahora